Aunque se trata de una cifra provisional, los números asustan. El Gobierno regional habla de desperfectos en infraestructuras públicas y privadas de casi 600 millones de euros, destacando las pérdidas agrícolas o los 237 millones en bienes de carácter privado. Más de 237 millones de euros corresponden a deterioros en bienes y en viviendas privadas, más de 144,7 millones de euros a desperfectos en instalaciones municipales, por otro lado tenemos más de 101 millones de euros en pérdidas en la producción agrícola, más de 60 millones de euros en la estimación de perjuicios sobre las infraestructuras estatales y más de 46,5 millones de euros en edificaciones de titularidad autonómica. En esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha recordado que el presidente regional ya ha remitido este informe a Europa para solicitar ayudas procedentes del Fondo de Solidaridad. E insiste en que tiene que ser también el Estado el que aporte una mayor cantidad. Nadie se imaginaría que ante una catástrofe, como por ejemplo fue la del Prestige, hubieran tenido que ser los gallegos los que hubieran tenido que financiar los daños derivados de esa catástrofe. También se ha referido al Plan Vertido Cero, ya que ha señalado que a la comunidad solo le corresponde destinar 75 millones de euros. De las 21 medidas, 8 de esas medidas son competencias de la comunidad autónoma. No es que nosotros estemos limitando, sino que lógicamente no podemos entrar en las competencias estatales como es el caso de la Rambla del Albujón o temas del acuífero que corresponderían directamente a Costas o a la Confederación Hidrográfica del Segura. Y critica que el PSOE regional cifre esa aportación de la comunidad en 300 millones de euros más.